Voy a levantarme sonriendo porque algunos me aman Basta ya de drama y de estar sufriendo Saliendo en pijama a comprar el pan Caminando cual patán, los vecinos me están viendo No estoy leyendo el Corán ni la Biblia Estoy aprendiendo a amar a mi familia Ver a mis sobrinos me hace el corazón más grande El amor de un niño acaba con toda la sed en sangre Aunque no vaya a tenerlos, eso es lo más probable Porque no hay que tener hijos cuando eres un inestable Ningún inocente tiene que pagar mi error Sea amable con el pobre e indigente, por favor He visto al más valiente retorcerse de dolor Por tonto el que pega con razón da más fuerte y cae redondo Pasión y escombros, síndromes de Estocolmo Fin de mes sin fondos, esto es un rondo Donde no tocamos bola pero me la suda Gratan las patatas aunque se sirvan viudas Feliz entre basura aunque sea una tortura La cultura deficiente, descendiente de los curas Que han impuesto nuestras mentes para limitarnos Tienen mucho miedo a que podamos reencontrarnos Queremos largarnos de todo lo establecido Esto han conseguido la incapacidad de amarnos Siempre que no puedas encontrar una salida Piensa que en el pasado ha habido una entrada Da igual donde has estado, da igual lo que has pensado Tengo una sonrisa preparada y personalizada Siempre que no puedas encontrar una salida Piensa que en el pasado ha habido una entrada Da igual lo que decidas, da igual lo que es la vida Tengo una sonrisa preparada y personalizada Podría deprimirme como siempre pero ya paso El peso de mi mierda lo levanto con los brazos Los buenos momentos son escasos, los disfrutaré Le daré un repaso a mi memoria y lo recordaré Haciendo al payaso como un crío que cumple los treinta El paso inevitable de los años atormenta Por los que se me ausentan, por los que ya no están Sus recuerdos alimentan mis ganas y mi afán Que nadie más nos mienta, somos presos de un sistema inútil Cuida más tus sentimientos y menos el cutis El padre está en el puti, la madre en el lavabo Y raperos dando pasta a otros raperos por colabos Quiero ver felices a los míos y a los tuyos Que lo tuyo sea mío y lo mío para ti Tapar las cicatrices, amar los días grises Sacar la parte buena de lo malo que hay aquí Siempre que no puedas encontrar una salida Piensa que en el pasado ha habido una entrada Da igual donde has estado, da igual lo que has pensado Tengo una sonrisa preparada y personalizada Siempre que no puedas encontrar una salida Piensa que en el pasado ha habido una entrada Da igual lo que decidas, da igual lo que es la vida Tengo una sonrisa preparada y personalizada Tengo una sonrisa preparada y personalizada Tengo una sonrisa preparada en laalla La sonrisa preparada en laalla De igual manera 30, atomizar Dovro nego cuando se haIndiana Tengo una sonrisa preparada en el pasado ha habido una Tonga